Sebastián Ginovili No quedó muy a gusto en ese momento Pero aprovechó ese tiempo Ese tiempo sin dirigir que hacía tanto no tenía Fue papá hace poco tiempo por primera vez Y ahora el básquetbol lo tendré dirigiendo Allí en México Cuenta en Telefeo Bahía por qué decidió aceptar Esta oferta La verdad que se presentó La oportunidad Mi representante me preguntó si me interesaría La verdad Que era un momento bueno Para tomar esa Opción Probar otras cosas, probar otro desafío Y bueno Charlando un poco con mi familia Lo decidimos Y bueno, se dieron las oportunidades Lo bueno es que ellos me vinieron A buscar, tenían ganas de que yo sea el entrenador Así que eso Simplificó mucho las cosas ¿Qué tipo de liga es la mexicana? Es una liga Diferente a la que estamos acostumbrados Nosotros, una liga corta de cuatro meses Donde son dos zonas de seis equipos Doce participantes Son dieciocho partidos de fase regular Y después playoff Así que es una liga bastante corta Que dura tres, cuatro meses Pero muy intensa Porque se juega mucho Muchos partidos en pocos días La verdad que disfruté mucho del tiempo Este parate Porque pude estar todo el tiempo Disfrutar su crecimiento Descubrir cosas nuevas Porque es la primera vez Mía como padre Así que La verdad que estuvo bueno Poder disfrutarlo Pero bueno Ya pasó un par de meses Y ya el bichito pica Y bueno Uno tiene ganas de hacer Y de tomar el tiempo De lo que le gusta hacer Que es esto de dirigir Y estar cerca de la pelota Y bueno Estar pegado al básquetbol Pero es una experiencia nueva Para mí Un desafío Es otro ambiente Va a ser un tema Porque bueno Son jugadores que Prácticamente no conozco Árbitros que no conozco Otros entrenadores Que no conocés Así que Va a ser un descubrir diario Pero bueno Estoy seguro De lo que yo puedo dar Como entrenador